Después de ser vista con el expresidente Enrique Peña Nieto en Madrid, España, la modelo Tania Ruiz pide no ser juzgada. A través de Instagram, la mexicana cuestionó ¿Quiénes somos para juzgar la vida de los demás? En el mensaje, Tania dijo que no era perfecta y que no vivía para serlo pues en la vida está aprendiendo al igual que los demás. Y Angélica captan a Peña Nieto con una modelo en Madrid. Todos tenemos nuestra historia de vida, que no debemos juzgar por quien no la ha vivido. Pero solo una cosa, antes de señalar a alguien asegúrate que tus manos estén limpias, escribió. Sé que merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí, y lo mismo deseo para ti. El amor siempre es la respuesta. La pregunta no importa. La modelo mexicana se ha visto enrededada en una polémica con Enrique Peña Nieto. De acuerdo a la revista Hola, el exmandatario y Angélica Rivera terminaron su relación desde diciembre. Tras semanas de especulaciones y acaparar las portadas de las revistas, la ex primera dama Angélica Rivera confirmó que se... Está divorciando del expresidente Enrique Peña Nieto, situación que lamenta profundamente, Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para... Nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme, redactó en su cuenta de Facebook. Asimismo, expresó que... A su esposo siempre le entregó, con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre, además, dio... A conocer que planea recuperar su carrera como actriz, hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir... Siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional. ¡Suscríbete al canal!